Mi gajas en mí, arrastran por la hierba, la zona ausente, Dios, llévame, estoy pronto para entregarme a tu juicio, llévame, esta calle, perdón, estoy haciendo la calle, perdón. ¡Ya estamos rotos! ¡Baja la música! ¡Baja la música! ¡Baja la música! ¡Baja la música! ¡Vamos! 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 ¡Aquí se acabó la puta función! Señoras y señores, este va a ser un trámite muy rápido en la medida en que colaboren con nosotros, que nadie se haga el puto héroe y nos iremos a casa prontito, ¿ok? ¡Ok! ¡Lor! 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 ¡Lor